Como parte de la celebración de los 35 años de su fundación, la Universidad Autónoma de Chiapas inició la transmisión vía web de frecuencia o celote, proyecto creado para acercarse a la comunidad universitaria mediante el uso de tecnología, la cual llevará al público las celebraciones y una serie de programas creados en el marco del 35 aniversario de la fundación de la universidad. El estreno de frecuencia o celote no pudo estar menos engalanada que con la presencia de dos grandes artistas chiapanecos, como son el narrador Heraclio Cepeda Ramos y el muralista Carlos Jurado, que sostuvieron una amena plática en torno a la cultura contemporánea en Chiapas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!